Algunas actividades que hemos realizado con el programa de salud. Como número uno tenemos el pago de enfermeras que están trabajando en salud, tanto en el Centro de Salud y otras organizaciones. El apoyo con personal en actividades de coordinación con el Centro de Salud, coordinadas médicas en comunidades, censos. A veces se nos ha solicitado personal a nivel departamental y hemos colaborado con las comunidades uranicas. Otra de las actividades que se ha realizado es la exploración de agua en nacimientos, con construcción de tanques de exploración. También está la actividad eliminación de caninos en el municipio a cada dos meses. Tenemos un gran problema en el basurero. Si ustedes se dan cuenta, les gusta el deporte, el atletismo cuando corren y salen una jauría de perros del lado del basurero. Tanto en el área casco urbano también hay mucha influencia de estos animales. El apoyo al Centro Materno Infantil con una bomba de agua y otras actividades que hemos realizado con ellos. Apoyo al Centro de Salud con un transporte de programas de diálogos y a veces que realizaron actividades del Día Nacional de Diálogos. Ayuda a bomberos con 500 quetzales mensuales y una ayuda de 10.000 quetzales de la reparación de una unidad accidentada. Ayuda también de tres plazas para bomberos que están funcionando en nuestro municipio. También tenemos la memoria de la pintada del mercado del lado frente de la despensa familiar. La ayuda de 5.000 quetzales al proyecto ANP Amigos y Niños de Patsum. También se ha dado el control y mantenimiento del rastro municipal lo que se refiere a salud.